Muy buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente hoy. Yo soy John y se preguntarán, ¿qué hace John subiendo un video el miércoles? Bueno, porque justo hoy salió la temporada 8 de Vigor. Y ahora, en mi opinión, les voy a repasar los cambios más importantes que se vienen en esta actualización. Las armas, las animaciones y todo eso. Cualquier cosa, yo les dejo el link de la página oficial de Vigor, para que si quieren, van ustedes mismos a verificar cuáles fueron los cambios. Bueno, primero para empezar, lo típico, un nuevo pase de batalla y una nueva arma, que es la PHM82, que es un fusil de francotirador, que esperemos que sea bueno porque todavía no lo tengo en las manos. Ahora, un cambio muy importante es que ahora hay dos eventos de botín presentes por cada encuentro. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, ahora puede haber un contenedor y una caja fuerte a la vez en todas las partidas, lo cual se agradece bastante porque uno me parece que no era suficiente. Lo otro, el método que implementaron en la temporada pasada de los morteros anticamperos los quitaron. Supongo que al final no funcionaba para nada, estaba ahí porque sí y lo quitaron. Lo cual se agradece porque en realidad a veces incluso tiraba morteros en zonas fuera del mapa y como que molestaba bastante y así que, chévere. Ahora también el rango de activación de la trampa de la alarma, su rango de acción se multiplicó por dos para que sea más efectivo y para que la gente lo empiece a utilizar más. Claro, porque también en el pase de batalla nos regalan muchas de estas cajitas de alarma. Lo otro, se redujo en la cantidad de experiencia que podemos obtener al abrir cajas. Ya no vamos a tener tantas experiencias al abrir cajas, pero sí vamos a tener más experiencia al hacer cosas en partidas de encuentro, lo cual yo de verdad se las agradezco. También había un error, de que eso sí lo noto que pasaba mucho, que por ejemplo, tú te tomabas una cafeína, pero el personaje se quedaba con las manos vacías, no sacaba el arma de una vez. Ahora, cada vez que utilices un consumible de ese tipo, no te quedarás con las manos vacías apenas lo utilizas, sino que el personaje volverá a tener el arma en la mano. Lo otro, ahora también te puedes llegar a drogar de analgésicos, todo lo que tú quieras. Ya no existe una cantidad limitada de la cantidad de analgésicos que te puedes aplicar. Lo otro también, ahora hay una ventana de notificación, cuando entramos al juego de vigor, de los objetos que hay en la tienda. Lo cual, bueno, yo no compro muchas cosas en la tienda, pero igual se agradece. Otro cambio importante, que ahora la pistola Renetti de común pasó a ser una pistola épica. Lo cual tiene sentido, porque era una pistola muy buena, y por cierto, pronto les haré una guía de las mejores pistolas en vigor. Lo otro también, es que se agregaron gestos a las animaciones faciales. Por ejemplo, el típico saludo, el Ege, el... Y también el personaje cuando hace ejercicio, ojo, ojo. Ahora tiene animaciones faciales, ponte, uf, uf, mueve la boca y cosas así. Que, bueno, le agrega calidad al juego, en imagen. Y, bueno, a ver, y otra cosa que he notado al jugar, que, por ejemplo, cada vez que te matan en una partida, o no, no solamente cuando te matan, sino que cuando terminas una partida de encuentro, al final también te sale para que sigas a los desarrolladores de vigor en sus redes sociales. Lo cual, se agradece bastante. Y, bueno, panas, esos serían todos los cambios importantes que hay ahorita en esta temporada 8. Y, bueno, recuerden suscribirse, darle like. Y subo videos todas las semanas. Y yo soy yo, y que te hagan un excelente día, panas. Chao. 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 Chao.